La iniciativa Junio, mes de la patente en Morelos, un esfuerzo conjunto para impulsar el talento de innovadores en la entidad, con programa de actividades enfocadas a fortalecer la cultura de la invención y patentar creaciones que aporten al desarrollo. Es el tema que platicamos en Voz es Jóvenes, nueva temporada, viernes, 13 horas. Canal 49, el canal de Morelos.